Hola, mi nombre es Elena Montesino, ganadora de Miss Bikini Mundo Latina USA 2016, Miss Florida Summer USA 2015 y Best Smart Candor Dental 2015. Gracias a Verónica Extension, mi cabello lució espectacular en todas las pasarelas. Aquí estamos con la talentosa Verónica. A ver, Verónica, cuéntame, ¿qué es lo que hiciste con mi cabello para que luciera tan natural? Como verán, el cabello de Elena quedó espectacular, precioso. No se nota la diferencia entre su cabello y las extensiones, ninguna, porque es totalmente similar. Ella está usando ahora un largo 26 con los rizos que le hice. Se ve un poco más corto, pero realmente el cabello es muy largo. El cabello se lo hice, es en cortina, se lo pegué con una hilerita de anillos que le hice a su cabello. Después se lo pegué con hilo y de esa manera quede el pelo muy seguro, quede el pelo muy bien puesta. Ella lo puede andar con toda confianza. Como ven, Elena quedó preciosa, que seguramente con este look ella será la ganadora del certamen Miss Cue in America 2015. Pueden ver el cabello de Elena, que es espectacular, quedó precioso. Es un cabello virgen, ondulado, que cuando el pelo se moja, se lava, no es necesario pasarle la plancha ni la secadora. El pelo queda precioso, totalmente natural, como pueden ver. Y es ese que tengo aquí en mi mano, que es cabello virgen, un pelo precioso, que se adapta también al pelo de la persona y lo hace verse una apariencia totalmente natural. Pues ya saben, por esa razón le llamo el estilista de las reinas de belleza, mi querida Verónica de Checho. Viste lo bella que quedaste, Elena, precioso. Me encantó. Muchísimas gracias, Verónica. Ay, precioso. Bueno, Verónica, cuéntanos un poquito más de tus extensiones. Pues mire, Elena, yo vendo la marca Soprano y vendo la marca Soca. En la marca Soprano tengo todo tipo de técnicas. Como podrás ver, yo aquí tengo las de tape, que son muy lindas, igual que la persona no se siente nada en el cabello. También tengo estas que son de cortina, un pelo precioso, 100% natural, que fue como las que te puse a ti. Tengo estas que son, ah, mira, las de micro ring, que estas son pegadas individualmente de una en una. Tengo estas que son de queratina, que también van pegadas de una en una. Las de clip, que son ocasionales, cuando la persona quiere ponerse y quitarse para ocasiones nada más, están estas que son muy, muy importantes tenerlas para ocasiones que uno lo sacan de apuro a uno. Yo le vendo extensiones a todos los salones de belleza, al público en general, que quiera, me llaman, yo con mucho gusto le vendo, le hago una demostración de todos mis trabajos, si se la quieren poner. Como igual, si tienen quien se la ponga, yo les vendo el cabello. Bueno, como ya saben, su número está en pantalla, ya pueden llamar pronto, lo antes posible, para que luzcan como todas unas reinas y a todas esas reinas en camino, pues no pierdan el tiempo y dejen la oportunidad de lucir como toda una princesa en pasarela. Un laberinto de amor. Un laberinto.